Si nos dejan, nos vamos a vivir a un lujo nuevo Y un río podemos ver, el nuevo amanecer de un nuevo día Y un río podemos ver, podemos ser felices todavía Si nos dejan, arremos un rencor cerca del cielo Si nos dejan, arremos un rencor cerca del cielo Y ahí, hundidos los dos, de vida de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Y ahí, hundidos los dos, de vida de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, arremos un rencor cerca del cielo Si nos dejan, arremos un rencor cerca del cielo Y ahí, hundidos los dos, de vida de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Y ahí, hundidos los dos, de vida de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, si nos dejan Gracias